en el año 98 y el año 2011 fueron asesinados dos personas que se mueren por una enfermedad entre 153.000 a 159.000 venezolanos miren, la tasa de homicidios en nuestro país por 100.000 habitantes pasó de 19 asesinatos a 64 asesinatos en el 2011 muere un venezolano cada 30 minutos y otro es secuestrado cada 8 horas en los últimos 10 años los homicidios registrados se multiplicaron por 3 y los secuestros se multiplicaron por 22 6 de cada 10 delitos se cometen en la zona de residencia de las víctimas 80% de los homicidios son cometidos con armas de fuego y a la fecha se estiman que circulan más de 6 millones de armas en el país el hacinamiento carcelario es de más de 300% y 64% de los que están presos esperan por sentencia 7 de cada 10 delitos no son denunciados por desconfianza en el sistema de justicia nacional